Música 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 ¡No somos! ¡No somos! ¡Más fuerte, mis cabrones! ¡Estamos! ¡No! ¡Está fuerte, pendejos! ¡Más fuerte, pendejos! ¡Encima que estén arriba, morían! ¡Ale adere a su ciudad! ¡Está fuerte, pendejos! ¡Está fuerte, pendejos! ¡No somos! ¡Seguís! ¡No son! ¡No as dignas de que las prostu eres granidad! ¡No somos! ¡No somos! ¡No somos! ¡No podemos seguir, pendejos! ¡No somos! ¡No se ha entendido! ¡No es la fuerte, pendejos! ¡No! ¡Gracias!